Tu que me da, robar un camionón, robar un pedazón, trato a tu que mucho amor Te quiero a tu, taricato, sabaleo cuyo número no, con chamón, evaliosco Si les cof, les cof, les cof Si mi no va, me chaves que Si mi no va, me chaves que Si mi no va, me chaves que Oh, cristian Si mi no va, me chaves que Si mi no va, me chaves que Si mi no va, me chaves que Con cristian Oh, 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 oh Si le vais y tridrecará, en trinta quera vais y tridrecará Tridrecará, yo quiero Si le odio no viva, ah, me carapos barroquero Oh, 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 oh Divina maeda los que, oh, oh, oh Oh, 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 oh Si le dudes, oh, 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 oh Que sunrise aux que, oh, 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 oh Vajper le ovalo Se sale potrece valio, opegudia djado valio, kojet e kresen na tebe Amo, chamo, bario, papules que rubé, rubéla Rovella, o papo, përvja tivnu, najgolimja tivnu, përvja t'i e duša ta Matero, ve, papo, balo, keudu, toske, eva, loske, osiko, barutuko Traba, ve, matero, ve, traba, guay, kagilaba, pone, telena